¡Ay, bendito! Si yo soy libre, la tierra donde nací no me recibe. ¡Ay, bendito! Si yo soy libre, la tierra donde nací no me recibe. El pueblo jahitiano está combatiendo, no paran de luchar porque ellos son guerreros. ¡Ay, bendito! Si yo soy libre, la tierra donde nací no me recibe. ¡Ay, bendito! Si yo soy libre, la tierra donde nací no me recibe. ¡Ay, bendito! Si yo soy libre, la tierra donde nací no me recibe. ¡Ay, bendito! Si yo soy libre, la tierra donde nací no me recibe. ¡Ay, bendito! Si yo soy libre, la tierra donde nací no me recibe. ¡Ay, bendito! Si yo soy libre, la tierra donde nací no me recibe. ¡Ay, bendito! Si yo soy libre, la tierra donde nací no me recibe. ¡Ay, bendito! Si yo soy libre, la tierra donde nací no me recibe. ¡Ay, bendito! Si yo soy libre, la tierra donde nací no me recibe. ¡Ay, bendito! Si yo soy libre, la tierra donde nací no me recibe. ¡Ay, bendito! Si yo soy libre, la tierra donde nací no me recibe. ¡Ay, bendito! Si yo soy libre, la tierra donde nací no me recibe. ¡Ay, bendito! Si yo soy libre, la tierra donde nací no me recibe. ¡Ay, bendito! Si yo soy libre, la tierra donde nací no me recibe. ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Una vez más!